vamos a ver si hoy qué hacer si te sientes es sola es iniciando bueno vamos a ver si creo que ya la conexión está está mejor vamos a ver qué hacer si te sientes es sola es que estaba tan emocionada en el otro vídeo que se me perdió la emoción que traía pero bueno vamos a ver hoy te voy a dar tres claves para que no te sientas sola qué hacer si te sientes sola primero vamos a entender que la soledad es un haber es un problema ancestral es un problema prehistórico la soledad es un problema prehistórico y la soledad es un miedo aterrador porque cuando tú estás sola sientes que vas a morir y te lo voy a decir con un texto que tengo por acá que ya lo encontré ese dice es un texto que pasó una amiga mía que se llama soraita benjarano lo pasó en su perfil de facebook y pues yo lo copié de ahí no sé en qué página estaría el punto es que soraita me va a poner las gafas pero es que se ve muy feo en ese me aterra ese círculo leeré sin gafas voy a leerles textualmente esta frase para que entiendan la soledad dice un estudiante le preguntó una vez a la antropóloga margaret mead cuál considera la primera señal de la civilización de la de una cultura la estudiante esperaba que la antropóloga hablará de los anzuelos de los cuencos de arcila o piedras para afilar pero no no fue así me han dijo que el primer signo de la civilización de una cultura escríbame eso por favor mujer escríbame eso en mayúscula en su cuaderno yo sé que lo voy a leer pero me va a decir pero escriba que marimelda es que estoy preparando o sea te estoy te voy a dictar porque es muy importante me siento sola es un miedo prehistórico escríbame eso me siento sola es un miedo prehistórico esto no es de nosotras es el miedo de un ser humano común y corriente y esta frase es la que vas a escribir me puedes decir ya tienes el lapicero y tienes el cuaderno porque vamos a ver vamos a leerlo dice me dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua es la prueba de un de una persona con un fémur roto y curado y diría yo y que tiene que ver eso con lo que estamos leyendo un fémur o sea una pierna que se rompió y que se curó ok perfecto entonces dice me explicó que en el resto del reino animal si te rompes una pierna mueres cualquier animal excepto el ser humano si se rompe una pie una una pierna en la selva donde sea muere si ves que por eso no podemos estar solas nos necesitamos como humanos y no lo digo yo lo dijo una 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 antropóloga experta o sea una dura pues pongámoslo que estoy estoy certificando con con una persona que estudia que el miedo a la soledad es normal porque es que biológicamente muere un animal cuando se rompe una pierna entonces se muere porque el solito queda a la expensa de el frío de los otros animales entonces mujer de verdad quiero seguirte leyendo dice mea explicó que el resto del reino animal si te rompes la pierna mueres porque nos da tanto miedo de estar solas porque es un miedo prehistórico no puedes huir del peligro ir al río o beber agua o cazar para alimentarte te conviertes en carne fresca para los depredadores wow ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso se sane wow un fermurroto que se curó es la prueba de que alguien se tomó el tiempo para quedarse con él y curó la lesión puso a la persona a salvo y la cuidó hasta que se recuperó ayudar a alguien a atravesar la dificultad es el punto de partida de la civilización explicó mea la civilización es una ayuda comunitaria qué belleza la civilización es una ayuda comunitaria muchachas esto está en mi perfil no lo pasó mi amiga zoraida memorias aisladas esa es la página de donde ella tomó esta información se las voy a colocar aquí en el live tal cual me encantó me encantó lo leí ayer lo vi ayer pero como el título de hoy era me siento sola entonces dije wow con razón mujeres nos sentimos solas me encantó yo la escucho ando haciendo desayuno para la familia pero te escucho tan linda mi viviana hermosa linda hermosa bueno perfecto me encanta eso isadora listo perfecto entonces ahí es donde donde nosotros nos damos cuenta de que la soledad la soledad es un miedo prehistórico porque si una persona se quedaba sola en cuando era la selva o el ese mundo antiguo se lo comía un animal quedaba a expensas del viento del frío del sol de lo que fuera entonces porque nosotros los seres humanos hemos sobrevivido porque nosotros hemos llegado a esta civilización porque hemos sido capaz de tener y de trabajar en conjunto y en grupo porque estás en este grupo de whatsapp porque estás en este grupo de telegram porque estás en este grupo de facebook porque estás en este grupo de instagram porque estás en grupos porque el ser humano lo necesita es una necesidad escríbame esto por favor las que estén escribiendo y si no cuando veas la tarea porque el ser humano tiene una necesidad biológica de sobrevivir y reproducirse otra vez otra vez el ser humano tiene una necesidad biológica de sobrevivir y reproducirse por lo tanto si se queda solo queda aislado y esto reduce drásticamente esa posibilidad es como a ver yo yo muchachas yo lo entiendo como de una manera es que me tiene que caer cascume 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 que entre que entre a mi mente que entre que entre que ay es que yo me siento sola y nos quedamos todas así como con cara de huevas así ay yo me siento tan sola nadie me quiere no no siga pensando así no siga pensando así no siga pensando así que esa es una necesidad biológica no siga pensando así que usted está diseñado para reproducirse y para sobrevivir para eso la hizo dios a usted para que le pariera muchos hijos y para que parir un hijo usted tiene que estar con otro y para eso hizo a dani a eva ay ya está ya estás en peliculo si es que lo tengo que conectar yo conecto neuronas yo tengo que conectar las neuronas ah claro con razón dios hizo a dani entonces lo vio tan lindo y tan hermoso y dijo pobre hombre para quedarse solo pongámosle una mujer de su costilla para que ellos sean felices y coman perdices y tengan muchos hijos y pueblen todo el universo pues esa fue lo que yo aprendí cuando cuando a mí me enseñaron esa esa metáfora tan linda porque es una metáfora muy linda la biblia está hecha en metáforas y nosotros tenemos una misión todos los seres humanos por eso es que las mujeres cuando no tienen hijos se sienten tan mal y hay otras que no quieren tener y hay otras que quieren pero no pueden y se sienten muy mal porque es biológico que nosotras queramos reproducirnos por eso es que olemos al animal este me gusta con este puedo parir con este puedo tener un hijo y uno los escoge con el olor díganme si no mujeres es que nosotras son las que escogemos al hombre mi amor y uno lo huele y dice ay este me gusta y es no es bueno que el hombre esté solo no es bueno no es bueno eso es un mandato divino de dios por eso hizo adán y por eso hizo a eva para que los dos tuvieran un bebecito lindo Ay, muchachos, díganme si uno no pasa muy bueno en estos live Hasta nos reímos y todo Es que, claro, o sea, es que estoy conectando neuronas Conecte neuronas, mi amor Claro, entonces, claro, ya estoy entiendo Quedarse aislado reduce drásticamente la posibilidad de sobrevivir y reproducirse Dios la hizo a usted con la intención de que usted sobreviva y usted reproduzca Por eso nos hizo dos, hombre y mujer Este es hermoso, lindo Ahora, claro, cuando nos da miedo sentirnos solas Activamos esa, nosotros tenemos como una alarma biológica Pongámoslo así Sí, sí, lo estoy entendiendo, lo estoy entendiendo Es como si nosotros, por dentro de nosotros, tuviéramos como una alarma Se va a quedar sola, la va a dejar su marido No va a tener hijos ¿Quién la va a cuidar cuando esté viejita? Porque hay unas estadísticas de mujeres súper interesantes Miren, mi papá tiene 83 años y vive solo Y de un, de, miren las estadísticas, anoten esta estadística, es muy importante esta estadística Imagínense que una de cada 10 personas se siente sola Es estadístico Entre, digamos, entre los, hasta los 60 años Pero después de los 60 años Aumenta el riesgo de sentirse sola Y una de tres personas se siente sola Cuando son mayores de 60 años ¿Sí oye lo que le estoy diciendo? Mujer Esta estadística es muy importante A mí, me gustaría Bueno, perfecto, ya está, perfecto Porque es necesario Porque lo neces, porque lo necesito Porque me siento sola Exacto Necesitamos de un otro para curarnos No solo física Sino emocionalmente Exactamente Exactamente Entonces, hola, ¿cómo estás? Por aquí estamos saludando Bueno, no, no me da el dedito para saludar Entonces, me está quedando muy claro Dios nos hizo hombre-mujer Para que los dos nos reproduciéramos Y sobreviviéramos Conecten neuronas Con la parte espiritual Es normal, mujer Que usted se sienta sola Porque usted no está diseñada Para vivir sola Usted está diseñada Para vivir en pareja Su mandato divino Ay, entonces, María Inés Y para reproducernos Y para tener familia Y con el olor Sabemos si ese es nuestro hombre Y lo hacemos así A mí me encanta oler a mi esposo Ay, me gusta tanto ese hombre Me encanta ese hombre Uy, qué rico Entonces, eso despierta una pasión Y eso es una alarma biológica Entonces, cuando yo siento que ese otro Que yo lo huelo y que me gusta Y que con él sé que voy a parir Y que sé que voy a parear Perdón, que voy a parear Que voy a tener relaciones Y voy a poder tener un hijo Cuando ese otro se me va A mí se me despierta una alarma biológica Porque quedo con el riesgo a no reproducirme Y eso es un miedo biológico Y eso es un miedo biológico Entonces, se activa el miedo Y ese miedo activa otra Es como un... Yo lo veo como un círculo Miedo Ay, se lo voy a dibujar acá Es como... Tengo miedo Activa Socializar Y ese... Esperen un momentito Miro acá Activa toda la parte de la amenaza Activa la amenaza Para poderse los pasar Y esa amenaza Controla la mente Y vuelve y pasa O sea, más o menos así lo veo Es como un sistema de alarma ¿Sí? Entonces, el miedo a no socializar Activa todo tu sistema biológico Y eso controla tu mente Entonces, esto se vuelve cada vez más grande Y por eso es que puedes llegar a la... Eso te da depresión Eso te da riesgo A sentirte de que te vas a morir Porque vas a estar solo Por eso es que los viejitos Se mueren más rápidamente Por eso es que se vuelve la gente más obesa Por eso es que hay tantos problemas De soledad en la vejez Entonces, ahora yo ya estoy entendiendo Antes yo no entendía Yo pensaba que era Que yo tenía baja autoestima Y no es baja autoestima Para que vea Ay, es que usted tiene baja autoestima Dios está con usted Sí, mi amor Pero Dios me mandó aquí a esta tierra A parir ¿Y con quién voy a parir Si no tengo al hombre? Si vio que es una necesidad biológica Y por eso es que usted se siente triste Cuando no tiene hijos Porque usted está diseñada para reproducir Y como no puede tener hijos Entonces usted siente Que no está cumpliendo su misión de vida Ay, me cae Ay, me están cayendo los 20 muchachas Dígame si a usted le están cayendo los 20 como a mí Dígame A mí sí me están cayendo muchos 20 Wow No lo había visto de esta manera No lo había visto de esta manera Entonces Bueno, Marimirita Si ya me cayó el 20 ¡Eso! ¡Chóqueme esos 5! Que eso es lo que me gusta a mí Eso es lo que me gusta a mí Que me choquen los 5 Porque me entendí tantas cosas Es que cuando uno se siente solo Comenzaron ahora Claro 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 Se nos cae el 20 Comenzamos a entender Claro Es que yo te necesito a ti Amor mío Vida mía Es que es normal Que queramos tener pareja Que queramos tener esposo Que queramos tener amigos Que queramos tener grupos Que queramos estar en comunidad Que queramos estar juntas Que queramos estar en Telegram Ahí está Telegram Para que entres Ahí está WhatsApp Para que entres Ahí está Ahí estamos Unidas 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 Venceremos Unidas 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 Estaremos juntas Y saldremos adelante Pero unidas No podemos estar solas biológicamente Es imposible salir adelante Entiendo No Me cuesta Me cuesta Porque uno a veces es Yo soy capaz sola ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿O me siento sola? No, es una necesidad Sí Unidas Venceremos Sí Tiene que serlo No lo entiendo No lo entiendo A veces no lo entiendo Porque yo también No soy fácil Pero qué hacer Si te sientes sola Tienes que entender Que biológicamente Estás diseñada Para reproducirte Y para ¿Qué fue la otra palabra que dije? Usted me puede escribir ahí Yo dije dos palabras Pero si usted me está poniendo cuidado Usted me dice la segunda Reproducirse ¿Y cuál fue la otra? Sobrevivir Y por eso es que estoy entendiendo Porque tú mujer que no tienes hijos ¿Por qué te sientes tan mal? Porque estás diseñada Eso Sobrevivir Gracias mi amor Entonces Por eso es que Te sientes tan mal Porque no tienes hijos Porque estás pensando En la vejez Necesitamos Tener los hijos Que nos cuiden Que nos ayuden Porque una De tres personas Se siente sola Cuando es mayor De 60 años Y es muy doloroso Y se los voy a decir Lo comprobé con mi papá Que tiene 83 años Miren Cuando él vino Es que me gusta actuar Cuando él vino aquí Caminaba así Vean Así caminaba mi papá Caminaba Encorvado Y se me pegaba Y yo decía Ay no mi papá Eso era una cosa así seria Pues mujeres Estuvo conmigo dos meses aquí Bueno yo estuve con él dos meses Un mes en Colombia Y un mes aquí Me lo llevé a caminar Todos los días Si caminábamos dos millas Y sabe que Miren Camina así Hasta caballo va a montar Hasta caballo va a montar Entonces ¿Qué le comprobé? Que como él ya no se siente solo Y se siente apoyado por mí Que soy su hija divina preciosa Él le di vida Nosotros damos vida Nosotros somos dadores de vida Porque nos sentí Porque damos compañía Por eso El viejito no se ha muerto Porque sabe que tiene una hija que lo ama Porque sabe que tiene a alguien Que le da vida Y eso De verdad Por favor Ustedes que tienen papás Cuiden a sus papás Dele la llamada ahorita Y dígale Papá Venga Vamos a caminar Pobre viejito allá solo Mamá Vamos a caminar Mujeres Regálenle una caminada Si quiera la semana a su mamá Regálenle Si usted tiene mamá Regálenle Una caminada Una hora semanal A su mamá En una caminada Y usted va a ver Cómo le va a dar de vida A esa persona Entonces Vamos a resumir Tres claves Para superar La soledad Marimenta ¿Y cuáles son esas tres claves? Tres claves Para superar la soledad Ay ¿Cómo las escribo? Tres claves Para superar la soledad La primera La primer clave Saber Que es Biológico Es normal Tener una pareja Y Dios nos hizo para eso Segunda clave Tenemos una alarma biológica Se activa La alarma Biológica Y tenemos un sistema De amenaza Y tercero ¿Qué ponemos de tercero? A ver Denmen ustedes una clave A veces Gracias Voy a hacerlo Aunque sea una semana Con mi mamá Por favor Les ruego Les pido Esto es un mandato De Dios Por favor Usted Mujer No Usted Mujer Me siento sola Me siento triste Llame a su mamá Y dígale Mami ¿Quiere ir a caminar conmigo? Llame a su mamá Llame a su papá Si lo tiene vivo Y denle vida Ah Entonces Tercera clave Ah Esa es la clave Llamar Al papá A la mamá Si está viva Marinelta Es que a mí se me murió mi papá Y se me murió mi mamá Y yo no tengo la idea ¿A quién llamar? ¿Por qué pasa? Y entonces ¿A quién llama? Ay Yo no sé Y todos mis amigos Están por Telegram Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues llame a A WhatsApp Cualquier amigo de esos O para eso Está en el grupo conmigo Entonces ¿Sabe qué? Ya sé Si usted no tiene Ni papá Ni mamá Hágase un video Caminando Y lo pasa aquí en el grupo De WhatsApp De WhatsApp Y nos dice Hola muchachas Que estoy practicando El me siento sola Y me vine a caminar Conmigo misma Y entonces Estoy caminando Y miren los Y tal Y tal Y entonces Ahí te sientes Te sientes acompañada Porque estás aplicando Esto que aprendiste Y entonces Ya tienes Que hacer Yo me siento sola Pero yo estoy haciendo este video Ya llevo 26 minutos Y me siento muy contenta Porque ya sé Que Valeria está Que Viviana está Que Isadora está Que está entrando gente Que Cristina está Entonces ¿Por qué no? Ahí está el grupo de Telegram Y ahí está el grupo de WhatsApp Usted puede entrar a cualquiera de los dos El que más le guste Usted escoja Y pone su video Y aquí voy Con tal Y ya Esto me siento sola Y estoy aplicando Lo que Maribel Me dijo Y ting, ting, ting Listo Bueno mujeres hermosas Las quiero mucho Espero que Este Like de hoy Nos haya ayudado mucho A todas Y por favor Llame a su mamá Sí, camine con ella Llame a su papá I love you Ellos nos dieron la vida Y no importa Si fueron malos padres No me importa Si es un refunfuñón Usted sabe que es Lo más hermoso Que usted tiene en la vida Y llega donde ese viejito Con ese cabellito blanco Y le dice Papi Gracias Por el Por la vida Porque nada más Por haberme dado la vida Yo estoy feliz Y le da un pico en esa cabeza Y le dice Papi Vámonos a caminar Ay Que bendición Tan grande La de ese ser humano Saber que tiene un hijo O una hija Que lo llamó Le fue y le dio un pico en esa cabeza Y se lo llevó a caminar Muchacha Hagámoslo hoy Listo Me promete eso Y si es muy refunfuñón Y si es muy mala clase Y si le dice que no va por allá No importa No importa La respuesta de él Lo importante es lo que usted Haya hecho Si él no quiso Ok Está bien Pero hágalo Y va a ver Y me cuenta Listo Bueno mujeres hermosas Chao Que estén muy bien Adiós